Gracias. Hoy se cumplen 9 años del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira a manos de una patota de la Unión Ferroviaria. Mariano estaba peleando junto a los trabajadores por el pase a planta permanente, contra la tercerización laboral. Nuestro compromiso para recordar a nuestro compañero es seguir luchando contra toda la flexibilización laboral, contra las tercerizaciones y también por recuperar los sindicatos de mano de esa burocracia sindical traidora. Muchas gracias. Gracias, Nicolás del Caño. 30 segundos. Roberto Lavaña. Gracias. Con mi compañero de fórmula, Juan Manuel Urtubey, hemos recurrido infinidad de fábricas. ¿Qué es lo que encontramos? Parte de las máquinas trabajando, no más de la mitad, el resto tapada por lonas, por plásticos, aceitadas y demás, listas para producir. La única discusión que vale hoy en términos de poner la economía en marcha es eso, es preguntarse cómo se levantan las lonas, cómo se levantan los plásticos, cómo se prenden las luces y se crea empleo. Bien, 30 segundos ahora para José Luis Espert. Ya que estamos hablando de infraestructura, de obra pública, desde el debate en Santa Fe, ya llevamos 3 horas, y tengo una pregunta para Alberto Fernández. Es una pregunta que también le hice a un ex jefe de Gebenática como usted. A la luz de los procesamientos, a la luz de las denuncias, parecería ser que durante el kirchnerismo más que un gobierno hubo una asociación ilícita. ¿Usted no vio nada o fue cómplice de eso? Bien, terminó sus 30 segundos Espert. Ahora le toca el turno, 30 segundos a Alberto Fernández. Voy a ser breve, Espert. Cuando tuve diferencias, renuncié y me fui a mi casa. Desde que me fui, nunca un juez me citó para que dé explicaciones. No es la suerte del presidente que el día que deje al gobierno lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado. No es ese mi problema. No tengo nada que ver con la corrupción. No me corra por ese lado. Puedo darle clases de decencia. Muchas gracias. Tiempo ahora de Juan José Gómez Centurión. Creemos que en el mundo hay nuevas formas de trabajo, mucho más colaborativas, mucho más independientes, que necesitan ser reconocidas y aquellos que no lo reconocen lo hacen desde sus propios privilegios. Son las viejas burocracias sindicales de la Argentina. La revolución del conocimiento y la revolución tecnológica en el mundo va generando nuevas formas de producción, nuevas formas de consumo y hasta patrones personales distintos. Debemos reconocer relaciones laborales nuevas a través de formas de contratación distintas. Su tiempo, Gómez Centurión. Bueno, estamos terminando este bloque. Faltan 30 segundos. Mauricio Macri. Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y no se puede defender. Pero claro, teniendo que tapar 51 contratos por 2.000 millones de dólares para Báez con una empresa inexistente, o los departamentos de Muñoz, o las valijas de Antonín y Wilson, o los bolsos de López, o la efedrina. Como decía Esper, es difícil creer que usted no vio nada. Nos vio la baña del otro lado de la calle y usted en la oficina al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina, pero usted no vio nada. La verdad que es imposible de creer que habiendo pasado...